El Viento de la Puna Los fuertes por ti vendrán Hombres y mujeres de tu misma sal Vida eterna te darán La vida, la vida se multiplica en tu vientre, tierra madre Nacen y germinan formas, sonidos y colores Alegrías y tristezas, esperanzas, angustias y dolores Allá donde se hace magia la luz cada mañana Contornos de formas gigantescas Elevan picos de vados de pureza Para bajar el charrillo y calmar la sed de la tierra La vida, la vida se transmita en tu vientre, tierra madre ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!